Dice, calcula la masa de un átomo de calcio en gramos, y te dan la masa de un átomo de calcio. Dice, el calcio pesa 40. ¿Cómo crees con lo que pesa un átomo de calcio? ¿Cómo crees con lo que pesa un átomo de calcio? ¿Cómo crees con lo que pesa un mol? Un mol tiene, que no me sale el factor de conversión, me sale de decirlo en la cuenta. Me sale de decirlo en esta, 40 gramos de calcio, que es un mol, son 6,022 por 223 átomo. ¿Pero eso no es molécula y luego en un átomo de calcio? No, es calcio de átomo. El calcio pesa 40, divido 40, este número de átomos que hay, lo que es un átomo. Dice, el número de moléculas que hay en 5 gramos de BSLT. Bueno, yo digo, un mol, me pide el número de moléculas. Un mol de BSLT3, que da los pesados atómicos, es... ...por... ...más 35,5 por 3. 117,5. ¿Por? Y quiero calcular el número de moléculas. Pues, un mol, ¿no? ¿Veis cómo va a 0,22? Pues, de orden. ¿Vale? Ya está. Dice, el número de iones cloruro, oh, cuidado. ¿Vale? Este es el motivo de la función. ¿Vale? 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 Un mol... ...de cloruro de calcio son... ...35,5... ...por 2... ...más... ...por 10... ...120. ...por... ...y ahora... ...calculo el número de moléculas. Un mol son... ...6,022 por el 12. Espero calcular el número de moléculas. Dice, los iones cloruros. Entonces, una molécula... ...¿cuántos iones cloruros hay? ¿Uno? ¿No? No. Los iones cloruros. ...h… ...h… ... ...h… ... ... ... ¡Gracias!